Raíces de Vida es una exposición artística compuesta por 33 esculturas de madera que se hicieron a base de las raíces inertes que se encuentran a nuestro alrededor. Es un trabajo impresionante del artista indígena del rey curé José Lázaro Ortiz, quien con su mente artística logra darle vida a estos restos inertes de madera a través de la imaginación. Todo lo que nos rodea es arte y ese arte hace que la vida tenga su belleza, pero eso tiene un principio, una raíz. Sustiene Lázaro, quien realiza esos trabajos en sus tiempos libres, como pasatiempo ya que en su tiempo activo lo dedica de lleno a la educación, donde tiene una maestría. Estas obras artísticas forman parte de lo que el autor denomina primera etapa y se compone de 33 piezas robustas de corazón de la madera, con características especiales y muy particulares, algunas decoradas con piezas de jícaros. La materia prima es madera que muchas veces vemos como desecho o leña y que por décadas las inclemencias del tiempo no ha podido degradar. El ojo artístico le da vida y solo le afina detalles y sale otra figura, ya sea de animal, persona o mixta. Esta primera parte de la exposición Raíces de Vida presenta obras a base de raíces de algunos árboles como el ronrón, iguanillo, el huachipilín, el guayacán o corteza, el madero negro y otros. De acuerdo al autor, estas obras las comenzó una semana después del fallecimiento de su papá y es una forma de rendirles tributo a ambos progenitores que amaban la naturaleza y los trabajos artísticos con detalles. La exhibición de estas obras de arte pronto estará en algunos eventos culturales que se estarán realizando fines de semana en la zona sur y el autor anuncia que la segunda parte pronto llegará con nuevas sorpresas esculturales.